¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, en este caso os voy a traer otro pedazo de vídeo chicos Y en este caso vamos a intentar conseguir el nuevo premio de la look royal de diamante Vale chicos, por fin, esta vez voy a girar de 600 En el anterior vídeo también giramos, la verdad, pero antes solo girábamos de 60 Así que hoy chicos, vamos a tener bastantes posibilidades de conseguir por fin el premio de la look royal de diamante Vale, vamos a ver cuál es, muchos ya sabréis cuál es, muchos otros no Vale, me voy a meter aquí en el este de Jesus, ya que Jesus ya lo habrá conseguido Ahí está, ya lo tiene, increíble, qué raro, no me lo esperaba Bueno chicos, pues este es el nuevo premio de la look royal de diamante Es más, os trajo ayer un vídeo enseñando, bueno perdón, antes de ayer un vídeo enseñando cuál iba a ser Y pues como veis aquí está, vale, están bastante más guapo que el otro, bastante más guapo que el de la era de hielo de chico Y pues este es de chica, así que va a tener que cambiar el personaje Vale, 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 está el dab, eso no lo sabía Dios, 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 vale Legendario que yo vea Legendario solo hay este y este Así que si toca algo legendario No estamos seguros que sea esto Porque puede que sea esto, ¿sabes? No nos vamos a emocionar Hoy puede que se deshaga Nuestra maldición de que no nos toque nunca El premio de la look royal de diamante Chicos, muchos lo sabréis, muchos otros no Pero a mí nunca me ha tocado el premio mayor de la look royal de diamante Y eso que metió diamantes, ¿eh? Y eso que metió diamantes Pero bueno chicos, esta vez esperemos que tengamos más suerte Ya que aparte de eso, en la looky, vamos, tenemos 47 Ya que la última vez la giramos 47 veces, lógicamente Entonces ya sabéis que cada vez que más veces la gires, más suerte tienes O más posibilidades tienes de que te toque, mejor dicho Entonces chicos, no me enrollo más Y vamos a empezar a ver si nos toca este pedazo de skin O el dab Vale, vamos a empezar con el dab, vamos a buguearlo Y vamos a darle, vale Primer giro chicos, primer giro, vamos a ver Por favor, venga, por favor ¡Eh, épico! Mira, estoy de los fragmentos Fragmentos de memoria de quién, ¿quién eres? Olivia, Olivia, a ti no te quiere nadie, ¿verdad? Estoy de los fragmentos de la gente, de verdad Un poco cansadito, la verdad Vale, último ticket de diamante Que esto los he conseguido en el pase elite, si no me confundo Vamos a darle chicos y a ver que nos toca, por favor Vamos, 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 por favor Ay, normal Esto nos tocó en el último vídeo Me acuerdo que me emocioné bastante Ya que no lo tenía y este disfraz Bueno, esta prenda me gusta bastante Y vale, espérate Bueno, bueno, bueno Esperan, y si nos compramos esto, ¿qué opináis? Vale, si bajáis ahora mismo todos Y dejáis un pedazo de like a este vídeo Ya mismo chicos Y si no estáis suscritos o suscribís y activáis la campanita Cojo y me compro esto Es que me lo estoy pensando y tengo ya casi 400 Así que para cuando salga el siguiente voy a tener para comprármelo Digo yo Digo yo, eh Digo yo Igual me lo compré Vale chicos, os espero ¿La habéis dado ya like? ¿La habéis dado ya like? Vale, pues nos lo compramos chicos 3, 2, 1 ¡Pah! Ahí lo tenemos equipado rápido Perfecto Muy, muy guapo chicos Siempre me ha gustado Solo que nunca he pensado en comprármelo Pero bueno chicos Vamos a darle el primer giro de 60 Que sepáis que para conseguir esos diamantes que tengo ahí arriba He tenido que invertir bastante tiempo Ya que me compro las tarjetas mensuales Y pues bueno chicos Vamos a darle Vamos a ver que tal nos va Y por favor Por favor Garena Por favor Permíteme ¡Eh! ¡Épico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre igual chicos Siempre igual Siempre empezamos igual Siempre nos pasa en todos los vídeos de gastando diamantes Que nos toca Algo épico Que no tenía Por ejemplo esta vez nos ha tocado Esta mochila Y ya sabéis que yo De las cosas épicas y así La verdad me emocionan bastante Pues siempre nos pasa que nos toca algo épico Y que me emociono Esta vez ha sido una mochila Que la verdad que me gusta bastante No está nada mal Es un caparazón y así Pues yo la verdad es que No me la voy a poner Pero sí que está bastante bien Yo que sé Para tenerla en la colección Vale chicos Vamos a darle otro giro A ver si seguimos con esta suerte de las épicas Venga por favor chicos Venga 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 Ay normal Normal Bueno 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 Peinado oficial de película Iba a decir De policía Madre mía Estamos en racha chicos Estamos en racha Estas cosas me gustan Por lo menos no me están tocando cosas de aquí abajo Que la verdad es que no las quiero para nada Vale Por un momento imaginaros que cojo Hago un giro Y me toca Legendario Yo ya cogería Yo ya cogería Y es que porque no estoy grabando en 2.0 Pero cogería Y es que saltaría por la ventana Literal Empezaría a gritar como un loco Vamos a darle otro giro chicos No me enrollo No me enrollo Va 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 Giro número 52 Vamos a darle por favor Épico No me Es increíble chicos Es que nos están tocando unas cosas Que yo estoy flipando eh Madre mía Estamos teniendo la suerte Pero la suerte La suerte el parguela Es más Ahora nos han dado un ticket Vamos a darle Vamos a darle un ticket Venga va 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 Por favor por favor Venga 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 El bug el bug El bug del DAP Vamos 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 a darle rápido rápido Vamos por favor Me toca ahora mismo el DAP Y grito eh Grito Quiero el DAP Por favor dime que es el DAP Ah no me lo creo No me lo creo El sujetador de una chica De los ojos Es que no me lo creo Eso está bien chicos Que me dan estas cosas Ya que la verdad es que no me arrepiento De haber metido 60 diamantes Si me dais esto La verdad es que Si que me arrepentiría Si que me arrepentiría un poco O si me dais Bueno es que ya tengo casi todas las cosas Vamos es imposible que me den Si me dais algo esto La verdad si que me arrepentiría Pero si me dan estas cosas Yo la verdad es que me lo paso genial Vale chicos Sé que valen 25 diamantes En la tienda Pero bueno Algo es algo Pero hoy hemos venido a por esto Más que nada quiero esta máscara chicos Bueno y este traje Es lo que tenía los cuernos No lo sabía Vale venga Otro giro chicos Va 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 eh Sin pensar Sin pensarlo Va por favor Por favor por favor Venga Garena 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 No me seas Vamos ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú ahora? Kelly Fragmentos de Kelly ¿Quién te quiere? Nadie quiere fragmentos de Kelly A ver Decidme la verdad Vosotros cuando giráis aquí Invertís vuestros diamantes Vuestro dinero aquí dentro Alguien quiere fragmentos Alguien quiere ¿Dónde están los fragmentos ahora? ¿Dónde estáis? Alguien quiere algo de esto Sé que Hay probabilidades Bastante grandes De que te toque Pero ¿Quién quiere fragmentos? Por favor Por favor eh Dame Dame un premio bueno Va 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 por favor Dime que sí Dime que sí Nada normal Los pollojos No me lo creo No me lo creo Chicos Vale 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 Estoy satisfecho Es que con estas cosas Yo me pongo bastante contento Así que chicos Vamos a verlo otra vez Por favor Y por cierto Ya hemos conseguido bastantes cosas Hemos conseguido ya Esto Hemos conseguido ya El caparazón este Hemos conseguido ya Bastantes anteojos Y también hemos conseguido El pez espada Que yo lo quería desde hace tiempo Y ya por fin lo tenemos Así que vamos a ver chicos Vamos a darle otro tiro de 60 Y luego ya le daremos igual Uno de 600 Vamos a ver chicos Va 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 por favor Vamos Ay no No Podría haber sido muchas cosas Y me tiene que tocar esta caja Que está Más repetida Ya me ha tocado ya como Tropecientas veces De verdad No me lo creo No 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 Por favor venga Por favor Por favor Vamos Garena No me seas No me seas capullo De verdad Va 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 No No me lo he saltado Me lo he saltado Me lo he saltado Pero ha salido épico chicos Soy un gánster Madre mía Nos salen unas gafas de gánster De verdad Dime que aquí me das un ticket Vamos Un ticket Vale 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 chicos Se viene buena suerte No sé por qué he subido el volumen No lo he bajado ni idea Vale Se viene buena suerte Con este ticket Voy a pillar y voy a hacer Dap Bueno no Esto 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 Va 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 Le damos le damos le damos Va 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 por favor Mientras se está comiendo el filete Mientras se come el filete Vamos Hay fragmentos de Nikita Hay los fragmentos Chicos de verdad Yo estas falsas ilusiones Es que no puedo No puedo Mira si hasta él te lo está diciendo No puedo Garena No puedo Dios chicos Vale Vamos a darle otro giro más de 60 Por favor Venga 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 El ritual El ritual chicos El ritual Va si no habéis dado un like al vídeo chicos Es por eso Por lo que me estáis fallando Vamos 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 Ya 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 Dale 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 Dime que si Dime que si Dime que si Vamos Si ya no es Halloween Epico Anteojos llorones Espero que no quiero esto Ya tengo todos los anteojos Es más estos no los tenía mi compañero Gisus Que solo le faltaban estos Y yo los tengo ya Por favor que no quiero eso Que quiero el premio Que quiero uno de estos tres Mira con uno de estos tres Yo me voy Me voy de la vida ya Va por favor Por favor Por favor Venga va 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 Otro giro Otro giro Va chicos Vamos por favor Venga 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 Vamos por favor Dime que si Oh épico Me cago en mi vida Me cago en mi vida Yo estoy ya Relájate Relájate Tito zombie Relájate Y además ponen música Ponen música ahí Para que te relajes mucho más Madre mía Increíble Que no quiero eso Garena Por favor 60 de lucky Dámelo ya Por favor Dámelo ya Garena No puedo invertir Aquí todos los diamantes De verdad Vamos a verle chicos Hoy estamos que lo tiramos Todo por la ventana Vamos a verle otro giro Va 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 Por favor por favor Bueno si tenemos que llegar a 25 Para que me den otro premio Increíble Vaga Garena por favor Solo te pido uno de los tres premios Vamos Estoy flipando Lo siento chicos Si os he dejado sordos Estoy flipando con los fragmentos Fragmento Fragmento y memoria Mira te voy a meter la memoria Por donde te quepa De verdad Tranquilízate 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 Vamos un Dapp Un Dapp Un Dapp Por favor Va 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 Por favor Si por favor Garena Garena Dámelo 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 Vamos Un maldito vestido Un maldito vestido Para que Para que me lo ponga Con que skin Con ninguna Porque nunca me tocan skins Que raro Vale chicos Es más Me lo acabo de pensar Y si todos Todos Cuando digo todos Es todos Los que estéis viendo el vídeo Bajáis abajo Os suscribís Activáis la campanita Y le dais like Al vídeo chicos Espero que en este vídeo Llegamos mínimo A 10.000 likes Le doy Un giro De 600 Me lo he tenido que pensar Chicos La verdad es que es una decisión Bastante Que jode La verdad No os lo va a negar Vamos a ver chicos Hacedlo ya Y le doy un giro 600 Os dejo Os dejo tiempo 5 segundos chicos Vamos No os presiono Simplemente hacedlo En un momento Y vale Vamos a darle un giro 600 chicos Vamos a ver por favor Si nos toca Por favor Venga chavales Dadme suerte En serio No os cuesta nada Dar un like Y yo la verdad Es que me siento Y con fuerzas Va 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 Por favor Puede ser la primera vez Que nos toque un premio Puede ser la primera vez Que nos toque un maldito premio De la look royal Por lo menos Si no me toca eso Que me toque el dab O que me toque esto Prefiero el dab Chicos No os lo va a negar Vamos a darle 3 2 1 Ya Ya le he dado Ya le he dado No puede ser Por favor Por favor Legendario al menos Legendario al menos Y no sale legendario No nos toca nada No No Por favor el dab El dab El dab El dab No Ay Estoy flipando Es que estoy flipando yo No me lo creo chicos Es que no me lo creo Estoy flipando Os lo juro No sabéis el tiempo Que llevo ahorrando diamantes Para que no nos toque nada Estoy flipando chicos Estoy flipando sinceramente Sinceramente os lo digo Estoy flipando Con la mala suerte Que tenemos Es más Más 65 fragmentos Y es que Con esto me da Para tirar la casa Por la ventana Es más Me da para comprarme Toda la tienda Vamos a recoger aquí Nuestros premios Tenemos un voucher más Vamos a darle Y si me toca a mi Yo ya cojo Y mira Cojo a Oganena Le ves un poco Lo que viene siendo la frente Nada no Nada Otros fragmentos Que no os quiero para nada Vale chicos No se si hacer esto No se si hacer esto Vamos a ver cuanto vale esto Los diamantes Es más Si espero Hasta noche Si que lo podría hacer Pero vamos a ver Cuanto valen los diamantes 100 No me llegaría 300 Si Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Yo ya paso Es que Tenemos una maldición Que es que nunca nos toca El premio de la look royal Yo ya no se que hacer Es más No nos toca Ni de lo mejor No nos toca nunca nada Chicos Siempre empezamos bien Luego ya sabéis como acaba todo Acaba fatal Si queréis que haga Una segunda parte Intentando conseguir Esta skin O este dab O esta mochila Quiero que este vídeo Llegue a 15.000 likes Si llega a 10.000 likes Seguiré haciendo esta serie Pero si llega a 15.000 Hay una segunda parte Así que dicho esto chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os hayáis divertido Que es lo más importante Y nos vemos en otro vídeo chicos Adiós